¿Ya ves? ¿De qué te sirvió? ¿Cómo te pusiste acá? Nada más me quemaste con Rubiano Pero no fue mi culpa Yo hice todo bien ¿Cómo iba a adivinar que Pizarro iba a pastar su carro? Ya tuviste muchas oportunidades Y en todas lo has hecho mal ¿Cómo al ver el iceberg? ¿Cómo al ver el iceberg? No me asegures nada Ya me cansé de ti Y olvídate de todos los planes que hicimos hace rato Ni vuelves a tu puesto ni nada Dame otra oportunidad, comadre De todos modos maté a uno de los mejores elementos de Pizarro No me vayas Llevo años trabajando para ti Siempre he sido tu brazo derecho Hasta que apareció ese Andrés Acosta Él es mucho mejor que tú Descubrió que la modelo francesa estaba viva Que Tafoya nos engañó Y muchas cosas más Comadre Dime 24 horas, чтобы убить его Por favor 24 horas Está más loco de lo que pensaba Sabe todo lo que estábamos haciendo No, oiga Si sabe que íbamos a denunciarlo Es porque yo se lo dije a Beatriz Y no, oiga No, oiga No oiga Sabe desde antes Si no me viva Y no me viva Y si no me viva No me viva No lo que te decía Si no te viva Es que él Ubió Arona Me amenazó a mí, a ti y a todos Y me volvió a decir que me iba a quitar a Andrea Que nunca volvería a verla No puedo creer que esto esté pasando, que Cristóbal se haya convertido en un crimen Tengo en el consultorio los expedientes de cada uno Solo tendrías que decirles que tú vas a seguir haciéndote cargo de ellos Mauricio, Mauricio, por favor, no te adelantes a los hechos Tú y yo sabemos qué va a pasar U меня нет другого выхода Por eso quiero dejar todo arreglado Por favor, encárgate de mis pacientes Eso es lo de menos Silvana ya debe haber hablado con Esteban De seguro ya detuvieron a Cristóbal y él va a confesar que fue su cómplice Que yo me ayudó a simulizar la muerte ¿Tú crees que él directamente lo dirá? Claro No, yo estoy atento Es malo, vengativo Además, Silvana debe haberle contado a Pizarro cómo fue que Cristóbal Quintió su muerte Y ahí se ha de arreglucir mi participación Bueno, por un lado va a ser muy difícil Pero por el otro vas a estar tranquilo Ya no vas a vivir con la angustia de que te descubran O preocupado por lo que va a hacer Cristóbal Si van a detenerme de todos modos Lo que debo hacer es irme a entregar ahora mismo Antes de que me busquen Ay, por favor, no hagas eso Espérate a ver qué pasa con Silvana y Esteban Habla con ellos Sobre todo con él Y explícale, a lo mejor puede hacer algo por ti y ayudarte ¿Y por qué había de hacer? Bueno, porque tú ayudaste a rescatar a Silvana Tengo miedo Mucho miedo No te imaginas lo que estoy viviendo Pero Esteban es policía Él podría detener a Cristóbal También Aarón era policía, tía Ya ves lo que pasó Quisiera decirle quién mató a su mejor amigo Casarme con él y no ver nunca más a Cristóbal Pero eso no va a poder ser Me da pavor que Cristóbal cumpla sus amenazas Yo no quiero que muera Esteban No quiero que haya más muertes por mi culpa ¿Quién nos estará vigilando? Si al menos pudiéramos saber eso Ay, hija Qué horror Qué horror Bueno, aquí no se va a atrever a hacer nada Tía, ¿por qué no vas a la casa a ver cómo está Andrea? Yo me quedo Tania, tú estás aquí sola Tania, tú estás aquí sola Yo quiero ser con Esteban Hola ¿Qué tal? Si te molesto, puedo seguir mañana Está bien ¿Me estás enojado conmigo? No, para nada Quiero que hablemos Pero no estoy molesto ¿De qué? De Carla ¿De Carla? Sí Necesito saber algo de ella y tú puedes ayudarme No sé ¿Tú la conoces mejor que yo? No No lo creo Por ejemplo, ella no me contaría quién es su novio ahora Pero si tú eres su novio Anduvimos, pero no funcionó Ella terminó la relación Me dijo que ya tenía otro novio ¿Sabes quién es? No Si te pregunto, no es para molestarla Simplemente me gustaría saber por quién me cambió Yo la quiero y Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario Ni siquiera sabía que ella tenía otro novio ¿Cómo se lleva con Mauricio? Tu exnovio ¿No tendrá algo que ver con eso? Bueno A ella le gusta un amigo suyo ¿Quién? Sé que Carla es tu amiga y Si es por eso que no me lo quieres decir Está bien Te entiendo Aunque yo pensé que tú y yo podíamos ser buenos amigos Bueno, te voy a decir porque Tarde o temprano te vas a enterar si anda con él ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Andrés Andrés Acosta Y mi hermano, ¿dónde está? Silvana ¿Por qué no abrían, eh? Nunca se acuestan tan temprano No están ¿Cómo que no están? ¿A dónde fueron? No sé La señora Silvana llamó por teléfono Y doña Carmen Se fue como si fuera a la iglesia Luego la doctora Gloria trajo a la niña ¿A que está mi nieta? ¿Estás? Sí Ah, entonces voy a verla Ya está dormida ¿Qué importa? Yo soy su abuela Ya vuélvete a acostar si quieres Yo espero aquí a las señoras Inocente Tú vas a quedar medita Mientras tu pobre padre Está huyendo Por mi Voy a nos descrevаться Esa Silvana Te lo que 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 te lo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que van a tener que plazar la boda, ¿verdad? ¿No se irán a casar el día del entierro de Aarón? Por supuesto que no ¿Ya lo platicaste con Esteban? No Luego lo haré Con permiso Te voy a llevar a mi casa, ¿eh, Anderita? ¿Dónde está mi mamá? Lo voy a ir por ti Ella me encargó que te recogiera Ven, pero déjame abrocharte bien esto para que no te desfríes ¿A dónde llevas, Andrea Beatriz? ¿A dónde vas, hijita? Mi mamá quiere que duerme en casa de mi abuela Exactamente No, no, no Ya, ya no es necesario, mi amor Ya no Yo vengo de hablar con tu mamá Y me pidió que viniera a cuidarte Vamos, regresa a tu camita La niña se va conmigo y es mi nieta Así es Andrea se queda Luego hablamos Quiero rescatar a mi nieta Quiero sacarla de esta casa donde... En la tarde tú te fuiste de mi casa Pero yo no te pude decir lo que te mereces No tienes derecho a decirme nada Claro que sí Tú eres mi hermana Tobal es tu sobrino Y tú defiendes a Silvana que no es nada tuyo Me quiere estar, Beatriz Ah, no, no, no Esas cosas las tenemos que aclarar No creas que me tienes tan contenta con todo No me importa cómo te sientas Si he estado así Te voy a poner a burla Y escribo que esto va en el estado de un vice ¿Una asesino? ¿Una asesino? Bueno, tú... Tú te debes estar volviendo loca Seguramente eso es lo que está diciendo ese policía o Silvana Para justificar su conducta, ¿verdad? Ni el comandante ni Silvana tienen que ver con esto Mira, Beatriz, yo sé que te va a doler Pero ya es hora que conozcas a tu hijo ¿Usted de qué hablas? Hoy quiso matar a Esteban Pizarro Y mató al teniente Sermeño No, no lo puedo creer Es la verdad No, 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 no Y se salió de la funeraria Muy seguro de que Silvana va a hacer lo que... ¿Por qué te lloras? Porque está amenazada ¿Por qué nos amenazó a todos? Entonces, Tobal no huyó No Y nos está vigilando a Silvana A mí Y hasta amenazó con llevarse a Andrea Por eso tú te ibas a llevar a la niña, ¿verdad? No, claro que no Yo ya pensé que mi hijo estaba muy lejos de aquí Y no pensaba dejar a mi nieta En manos de esa cualquiera Y dice, policía ¿No estás ayudando a mi hijo? Es mi hijo y tengo que apoyarlo Además, no es un asesino No, esas son mentiras tuyas y de Silvana Oye bien lo que te voy a decir Tú y yo seremos hermanas Pero yo No voy a encubrir a un criminal Cristóbal y tú ya perdieron la proporción de las cosas Él se volvió loco ¿Qué? Tú vas a estarlo muy pronto Mira, lo mejor es que te vayas de aquí y no vuelvas A mí me estás echando de la casa de mi hijo Sí, Beatriz, sí Vete Yo creo que la que se está volviendo loca es otra Vete Vamos Vamos La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.